Antonio Alzamendi Casas fue un icónico delantero de los años 80 Nació en Durazno, Uruguay, un 7 de junio de 1956 Se caracterizó por ser win derecho, pero definía como un centro delantero Feroz, astuto, gambeteador y oportuno Era el típico 7 que aparecía en los momentos difíciles y daba vuelta un partido Dueño de una cintura única Entre 1971 y 1973 comenzó a frecuentar el club Wander de su ciudad natal Muchos comentan que su apodo, el hormiga, surgió justamente de este club Antes de ser futbolista profesional fue policía El gran paso del fútbol lo dio en un club de Montevideo, Institución Atlética Sudamérica Jugó dos años en este club, desde 1976 a 1978 Antonio siempre le gustó el fútbol argentino Se subía a los techos para encontrar buena señal y sintonizar al gordo Muñoz Que transmitía los partidos de fútbol de primera A en Argentina Se convirtió en fanático e hincha de Independiente de Avellaneda Admiraba a Bernao, Santoro, Bertoni, Bocchini y a Pato Pastoriza Que años más tarde sería su DT en Independiente Poco tiempo después, como si el destino le hiciera un guiño El hormiga cruza el charco para empezar a jugar con el rojo de Avellaneda Suplantando a su ídolo Bertoni, que fuera fichado por el Sevilla de España En Independiente comenzaría a jugar con otra leyenda del fútbol El inigualable Riccardo Bocchini Otro de sus ídolos Si bien no fueron fáciles los comienzos en Independiente En un principio se fue a vivir a la casa de un familiar en González Catán Lejos de los entrenamientos Por ese motivo Antonio no rendía muy bien Él se levantaba a las 6 de la mañana Y tenía que viajar en dos colectivos para llegar a horario al entrenamiento Pero gracias a Pato Pastoriza y a la dirigencia del club Le pudieron alquilar un departamento en Avellaneda Y su rendimiento mejoró notablemente A tal punto que salió campeón del Nacional ese mismo año Convirtiendo 5 goles Antonio Alzamendi es el mayor goleador uruguayo en Independiente 75 goles en 185 partidos Y el segundo máximo goleador extranjero del Diablo Detrás de Arsenio Enrico En 1982 realizó su primer pase a River Pero lamentablemente en esta primera etapa no le fue muy bien Decide volverse a Uruguay para jugar en Nacional de Montevideo en el año 1983 Se convierte campeón con Uruguay en la Copa América de ese año Luego le ofrecen jugar en territorio azteca En Tecos Football Club Al año retorna Montevideo para coronarse campeón con la casaca aurinegra de Peñarol en la temporada 85 Fue goleador del equipo carbonero La comisión directiva de River Plate quiso darle una nueva oportunidad a Antonio Era el mejor momento de su carrera Con la camiseta del millonario deslumbró a los hinchas River logra su primer Copa Libertadores Ganándole a la América de Cali el 29 de octubre de 1986 Su técnico Héctor Bambino Veira En Tokio el 14 de diciembre de 1986 Fue un día glorioso para River Plate y para el uruguayo El equipo de Núñez se enfrenta al Estegua Bucarest Con un gol de su autoría River se convierte en campeón intercontinental El primer título mundial y único del millonario Gracias Antonio River pasa a la historia internacional Para muchos hinchas millonarios el gol de la hormiga Fue el más importante de la historia de River Plate Fue elegido el mejor jugador del partido En el año 87 otro título con River Entrando en el minuto 66 y reemplazando a Jorge Villazán Alza Bendi dio una nueva vuelta más Ganándole al Alajuelense de Costa Rica En la Copa Interamericana Parece que el uruguayo estaba de racha Con la camiseta celeste de su selección Ganó la Copa América 87 en Argentina En ese mismo campeonato Antonio recuerda uno de los mejores goles de su carrera En el minuto 43 en el estadio monumental de River Plate Contra el equipo local de Diego Armando Manadona Que había sido campeón del mundo y era el favorito En 1988 llega Logronies de España Fue el jugador extranjero con más tiempo vistiendo esa camiseta Más de 5.000 minutos Ya casi terminando su carrera Se ficha en Bandiyu de Corrientes en Argentina Pero juega pocos partidos De hecho decide devolverle al club 50.000 dólares Y un auto al presidente Ya que no se encontraba en condiciones de jugar Finaliza su carrera profesional en Uruguay En Rampla Juniors en 1993 Antonio se dio un gusto más Irónicamente salió campeón con Racing Pero no con el eterno rival de Independiente de Avellaneda Sino con Racing de Durazno de su ciudad natal Siguió ligado a las canchas Pero como entrenador Comienza su carrera como DT en Cienciano de Perú 1998 Fénix de Uruguay 2003 Comunicaciones de Guatemala 2004 Sport & Cash en el año 2007 Y finalmente en Chalaco en 2010 Ambos equipos peruanos La música la lleva en el alma Como buen uruguayo le encanta el candombe y la burga Pero también le gusta la cumbia Es apasionado de la cocina Los asados los hace en un tambor En Cardona Uruguay tiene un salón de fiestas Con canchas de fútbol 5 Cuando le preguntan ¿Qué equipo prefiere en Argentina? Independiente o River Antonio contesta que son dos clubes Que me dieron todo Y no puedo querer más a uno que a otro En Uruguay se dio el lujo de jugar Con los dos equipos más grandes del país Si bien no es hincha de ninguno en particular Simpatiza con Peñarol Antonio Alzamendi Un futbolista legendario ¡Gracias por ver el video!